La Concejalía de Juventud abre su oferta formativa del nuevo curso con un taller para aprender a crear un currículum online pensado para facilitar el contacto entre personas que estén en proceso de búsqueda de empleo y empresas o entidades contratantes. Cómo transmitimos la información que queremos que le llegue a la empresa, la importancia de nuestra foto que se ponga en el currículum, de cómo detallamos la formación reglada que tenemos o la formación complementaria, cómo describimos nuestras cualidades que nos hacen óptimos para ese puesto de trabajo al que queremos acceder. El taller impartido por cibervoluntarios.org será el próximo miércoles 6 de octubre a las 6 de la tarde vía online. Los interesados en participar pueden inscribirse ya en el número de WhatsApp 661 88 28 35. De forma cómoda desde casa podéis participar, pueden participar y bueno pues consideramos muy importante porque como sabéis pues cuando estamos en la búsqueda de empleo a veces nuestro currículum pues ya se queda antiguo o ya no lo hemos enfocado pues para las nuevas empresas a las que nos queremos dirigir ahora y me parece muy interesante pues actualizar esos datos personales y profesionales nuestros para poder acceder a ofertas diferentes de empleo. Gracias.